...picar lonchas de jamón entre las comidas durante su retiro en el monasterio de Justo. Habíamos conseguido entrar en los mejores restaurantes y hoteles. Entramos por calidad, estamos en precio en la banda alta y desde que ha empezado el tema de la pandemia, pues la inmensa mayoría de estos restaurantes están cerrados, no compran y los hoteles también. Animales que se vendían en torno a febrero o marzo a 20, 22, 24 euros, la roba de cada cerdo, cada cerdo suele tener entre 10, 12, 14 robas y los precios donde se empiezan a vender ahí pasan de esos 20, 22 euros a 10, 12 euros. La situación en este momento es muy difícil y estamos solucionándola como podemos en base a las redes sociales, en base a internet, en base a publicaciones, en revistas y al final que poco a poco vamos haciéndonos un pequeño mercado por ahí, pero esto no es suficiente.